Resulta que estoy en un curso avanzado, avanzado, de Ouija y Espiritismo. ¡Ay, vaca! ¡Vaca, bonita! Es una niña de mi madre que se murió. ¡Acabas de dar su hija! Tengo una idea para hacer que vuelva a ser base a su hijo. ¡Lo que me gusta! ¡No, no, no, no! ¡Tire, David! ¡Croquetas! No, pero yo ahora voy a mi despacho, cojo una beba y con lo que vamos con la cera caliente, que a mí eso me pone de macho. ¡No, no, no! ¡Marra! ¡Guardia! ¡No, no, no, no! ¿Dónde están los informes? ¡No, no, no, no! 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 Es que son tan curiosos, redonditas y gorditas. ¡Y que todo vuelva a la normalidad! Solamente tú, 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 tú. Ya, ya, ya me ha quedado bueno. ¡Qué pasión! ¡Amada mía! ¡No, no, no! ¡Ana! 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 Me ha parecido una obra magnífica, divertida, graciosa, espontánea, explosiva. Y bueno, en general me ha gustado todo, la decoración, cada personaje, los chistes que han soltado, todo en general me ha encantado, la verdad. Súper bien, la verdad, no me he pasado muy bien, hemos venido un grupito de gente a verlo y además ha sido también familiar porque como el recinto es pequeño, pues como que lo hemos disfrutado más, hemos visto más la actuación. Sí, la siempre sorprende. Lo que no sorprende es la profesionalidad con la que hacen todos los montajes. Soy un gran amigo de todos ellos, pero hoy como aficionado lo he disfrutado, lo he disfrutado enormemente, he reído desde el inicio hasta el final y es muy, muy recomendable. He tenido la suerte de ver otras obras y hoy he disfrutado de un teatro maravilloso. Es una pena que no estemos en un teatro mucho más grande para poder disfrutar con un aforo mucho más grande, pero ha sido muy cercano y lo hemos pasado genial. Ha sido súper divertida, la verdad es que venir a una obra de Sibila es garantía ya de que te va a gustar, de que te va a llenar, pero me ha sorprendido muchísimo porque no hemos parado de reír en toda la obra. ¡Muy bien! ¡Gracias!